Pues estamos desgustando la rica barbacoa de Borrego de Hoyo en Alfajayucan Y pues hay que preparar bien el taco, ¿no? Digo, hay que ponerle su salsita, déjenme aquí, hago malabares Mmm, delicioso, hasta preguntarle, aquí hay un amigo, ¿cómo te llamas? Alonso Alonso, platícanos, ¿qué tal está la barbacoa? Muy buena, ¿eh? ¿Y ya te echaste cuántos tacos? Dos ¿Dos tacotes? Sí No, bueno, ¿y vas por otros más? Sí ¿Te gusta la barbacoa? Sí ¿Ya sabes prepararla? No ¿Vas a aprender? No ¿Por qué? Pues no Ay, está re fácil, nomás echa el animal, lo entierras y ya Pues a ver si aprendo Oye, ¿no quieres enviarle un mensaje ahora en Navidad a tus amigos? No ¿Te caen mal? Sí Bueno, si no quiere, pues ¿quién lo obliga, no? Amigos de Retmovisión, quédense aquí en su canal, donde tenemos las tradiciones Y este video que está muy bueno, yo se los recomiendo, no se vayan ¿Qué tal? Gracias.